El siguiente proyecto es el Auditorio de León. Bueno, yo voy a decir que todos los proyectos que voy a enseñar son todos, quizás algunos de los del final no, son fruto de concursos. Nosotros estuvimos trabajando unos años con Moneo y luego dejamos de trabajar, montamos nuestra oficina y no teníamos encargos. Si lo único que he tenido era la oportunidad de presentarse a concursos, en España pensemos que hay una ley de contratos de las administraciones públicas que obliga a que toda obra de la administración tiene que ser convocada por concurso. Entonces, bueno, pues es una oportunidad, digamos, para los arquitectos jóvenes, no jóvenes o mayores, que siempre hay concursos a los que apuntarse. Nosotros hacemos unos 10 concursos al año, con muchísima intensidad, y venimos ganando uno de cada 10, a veces menos. Pero bueno, en realidad, toda la obra que hacemos, que es solo lo que voy a enseñar aquí prácticamente, quitando alguna rehabilitación más, está obtenido el encargo mediante concurso. Este es un concurso que hicimos para hacer el Auditorio de León, que se pedía un auditorio con un presupuesto muy bajo, para hacer 1.500 plazas, un auditorio de 1.500 y otro de 500. Este es el puente romano, que está León, el casco histórico estaría aquí, un casco medieval sobre una trama romana, que tiene luego un ensanche de los años 60 aquí. Este es el puente romano y este es el hostal de San Marcos, un hostal de peregrinos del Camino de Santiago, que estaba extramuros de la ciudad. En este punto se produce, cuando nosotros empezamos a trabajar, hay un lío, porque en el fondo aquí, en esta foto está actualizada, no es la original del inicio, porque aquí lo que había era un gran aparcamiento delante del hostal de San Marcos, es decir, era un punto donde había una gasolinera, digamos, en esa condición extramuros que tenía el hostal de San Marcos, que pensemos que es el segundo edificio más importante de León, junto con la catedral, lo que se había producido en su frente, en su esplanada, era una zona degradada conteniendo coches. La propuesta que nosotros hicimos en el concurso es una propuesta que, en vez de hablar de los intersticios, el Museo de Zamora tenía esa condición intersticial y de evitar la fachada, que solamente se producía en la quinta fachada de la cubierta, aquí se acepta que, en realidad, en un gesto de respeto hacia el hostal, lo que había que construir era un salón urbano que, entre las viviendas del ensanche y el hostal, rematara o construyera todo este salón urbano con una fachada claramente ortodoxa que rematara el conjunto, que, a su vez, estableciera una relación visual con el propio hostal y con el puente y que, a su vez, permitiera la peatonalización de la plataforma que se encuentra delante del propio hostal. Es decir, lo que se propone en el concurso es un edificio que lo que hace es mirar con estos mil ojos al hostal de San Marcos. Es como un león, un león que aquí está el cuerpo, aquí está la cabeza, está tumbado, ahí está la cola, está en una posición de mirar hacia el propio hostal. Es una referencia al nombre de la ciudad y que, bueno, me gustaría detener un poco en esto porque en el concurso lo que pedían era un auditorio de 1.500 y otro de 500. Entonces, nosotros, como había poco dinero en ese momento, se nos ocurrió que lo mejor era hacer un auditorio bifocal que tuviera 1.000 a un lado y 500 al otro y que permitiera una sala de 500 aquí y de 1.000 aquí. Realmente, bueno, eso era una forma de abaratar, era un cierto engaño a las bases del concurso, pero bueno, salió bien y, de hecho, es lo que se ha construido incluso con una dimensión un poco menor, que son 1.200, que es una dimensión mucho más adecuada para León. Es decir, actualmente tiene 800 aquí, 600 aquí y con la posibilidad de tener o 600 con un escenario, o los 800 o los 1.200 o también 400 cuando se baja un corte que se produce en ese punto. Así que el auditorio es un auditorio bifocal con una caja escénica, lo que permite que el teatro funcione con su caja escénica completamente y que condiciona un poco la distancia del auditorio que no debe superar, del teatro que no debe superar los 25 metros en el punto mayor. Eso también obliga, evidentemente, a una acústica variable, es decir, un auditorio de acústica variable con un conjunto de paneles que oscila la temperatura de reverberación entre 2,2 y 1,8 para conferencias y 2,2 para orquesta sinfónica. Bueno, aquí en realidad el conjunto tiene un truco, ayer lo explicaba, tiene un truco que por una parte se hace una pieza de menor escala de exposiciones, que es la cara construida aquí, luego hay una pequeña pieza que resta escala al conjunto, que son las oficinas, y detrás está el gran objeto del auditorio. Nosotros al empezar el proyecto, claro, porque el problema nuestro era cómo construir ese salón urbano y cómo construir esa fachada que daba hacia el hostal. No sabíamos construir fachadas en esta formación moderna que a veces se nos dan en las escuelas, en aquel momento construir una fachada para nosotros era algo imposible casi. Entonces tomamos esta foto, que era casi como referencia, es una foto del hostal, como reflexión general, es decir, es una foto en la cual aparece este óculo aquí, aparecen las conchas, aparecen los elementos para colocar las vigas, las pequeñas ventanas, las saeteras, el campanario, cada pieza tiene una función y tiene una dimensión diferente. ¡Suscríbete al canal!